Saludos, mis queridos amigos del High Open Mar. Una vez más con ustedes, Nelly Noemi. Y llegamos a la semana 123 con una gran temática, Un mundo mejor para todos. Seleccionada por nuestro gran compañero Danisky, gran músico de esta comunidad, a quien envío un gran saludo. Para ustedes hoy les voy a traer una canción que se titula La Montaña, popularizada por Roberto Carlos. Espero les guste. Pero antes de finalizar este High, quiero agradecer a Dios, y bueno, esta canción viene, está muy relacionada al agradecimiento, porque ya mi hermano Armando está en casa recuperándose y ahora lo que viene son las terapias, que sanará para la gloria y honra del Señor. Espero puedan disfrutar esta canción, que con mucho amor se las dedico a todos. Voy a seguir, una luz en lo alto voy a huir, una voz que me llama voy a subir. La montaña y estar aún más cerca de Dios y de esa. Voy a gritar, que este mundo me huirá y me seguirá. Todo este camino te ayudará, a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir, que las estrellas no paren que brillar, que los niños no dejen que sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Y por eso digo, un día más que puedo ver, que se haría de mí, sin la fe que yo tengo en ti. Por más que sufra, también que lloro, por entender que todo eso me enseña el camino que llevo a ti. Por otro día, por otro día, que el sol nació, te agradezco Señor. Nuevamente agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor. Por eso digo, un día más que agradezco Señor. Nuevamente agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor. Por sois, no, por un día más agradezco Señor. Por sois, no, por la suerte, me agradezco Señor. Por la 만나zco Señor, nuevamente agradezco Señor. ¡Gracias por ver el video!